Bien, toco el cono, cada vez que llego toco el cono, eso, no doble la espalda su, cuadrice para abajo, centro de gravedad bien abajo, eso, abajo Amparo, eso, bien, sala enfrentada con Marina, eso, vamos, vamos, eso, paso chiquito para llegar a cada cono, vamos, vamos, dale, dale, que no queda nada, dale, dale, 45, vamos, dale velocidad, vamos, últimos 5 segundos, vamos, dale, 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 descanso, eso, flexionen piernas, no doble la espalda, eso, por atrás de los conos, pasos chiquititos de ajuste, vamos con velocidad, chicas, vamos, dale, 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 vamos, vamos, todas iguales, eh, vamos, vamos, vamos chicas, vamos, dale, dale Susana, eso, cambiamos, vamos, dale, dale, si perdemos la bola, seguimos con los desplazamientos, eh, vamos, dale, flexionen las piernas, vamos, dale, no es nada, seguí, seguí, cambien, cambien, cambien Marina, cambien, dale, cambien, sigan, dale, ahí, eso, va, a la mano, vamos, vamos, dale Mari, dale, 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 vamos, 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 eso, si perdemos la bola, seguimos el recorrido en desplazamientos, eh, no pasa nada, vamos, trabajen, dale, dale, ahí, no tan alta su, a la altura de la cintura la bola, ahí, vamos, seguimos Susana, eso, dale, cambio, ahí va, dale, 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 vamos, 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 no importa, no importa si se equivocan, dale, ahí, flojita Mari, pongo la pala nada más, usen control y desplazamiento, ahí, tirás el amparo un poquito más baja, ahí, eso, a la pala, vamos, vamos, eso es, bien, bien, tirásela de revés acá, vamos, Sara, acá, hora de dry, Sara, ahí, y revés en la que viene, claro, y revés acá, ahí está, eso, despacito, vamos, 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 dale, Sus, dale, dale, vamos, eso es, vamos, vamos, dale, suave, a la mano de la compi, vamos, eso, bien, movimiento, eso, continuo movimiento, puñadura continental, eso, formando una L en la pala, bien, amparo, dale, flexionamos las piernas, tirás a la altura de la cintura, Marina, vamos, suave, suave, ahí, eso, controlá, dale, seguimos, dale, 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 eso, vamos, flojito, golpeamos bien delante, bajo pala y empujo, bien, flexionamos las piernas, eso, más todavía, flexioná, va, bien, vamos, Sara, de frente, en movimiento continuo, va, eso, no tan fuerte, apenas, dale, movimiento, movimiento continuo, entendamos que no podemos estar parados aunque no recibamos bolas, vamos, chicas, vamos, dale, movimiento, movimiento, eso, solamente planto los pies cuando voy a impactar y cuando impacto, apenas termino el golpe, movimiento, vamos, eso es, vamos, ahí, corto, dale, 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 corto, eso, flojo, vamos, dale, dale, flojito, vamos, dale, flexioná, vamos, eso es, no importa, dale, 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 movimientos, dale, movete, Sara, movete, movete, no te quiero parada en pie, dale, Sara, dale, no te muevas, ahí, dale, dale, vamos, 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 movimiento, puntilla de pie, toco, va, eso, va, eso es.